Y este también estamos acá con Unchained, este se llama mis Unchained optimizados son una maquina de robar, es como un robo continuo que voy teniendo acá. Algo que me costaba mucho con este deck, se me periqueaba bastante en su momento. Ah, también podemos ver la deckle de este deck Unchained porque también lo modifique. Hacemos algunas diferencias también. Lo balanceé un poco más con Huntraps y eso también. Acá me tiró el camión. No me atacó. Yo pensé que sería un deck puramente así de cosa, de Time Lord, pero por suerte no. Acá la hemos caladrado en el tiempo. Robo una carta. Y le paso a entrar a ese dibujo yo que robé la otra de estas. Ahora voy robando la doble carta. Cada vez que me destruye el monstruo, el oponente o yo mismo. Creo que ahí, bueno, para que yo no se lo destruya se va solo y en el próximo turno va a volver a invocarse. Vea ya todas las cartas que tengo en mano y ahora voy a robar doble encima. ¿Ves? Me destruye a propósito. Así robo dos cartas. Y este entra de manera especial. Traigo una trampa. Colocamos y atacamos. Ya el oponente no tiene nada en mano. Está jugando top deck. Yo tengo cinco cartas y un montón de cosas seteadas. Ahí vuelve de nuevo, ves. Lo destruimos, destruimos. Para que no pueda hacer nada. ¿Ves? Y se me activa de nuevo. Robo dos cartas más. Y este vuelve. Recupero la trampa, pero igual la voy a volver a destruir. Así un poco de nuevo ese. Y Luisa se entra por este. De manera especial. También como lo destruí, robó dos cartas. Y bueno, ahí ya salió. Si no seguía robando, robando. Medio deck ya me habría robado más o menos. Así que bueno gente, si les gustó denle like, suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Gracias por pasarse.